El arquero de la América, Julián Biafara, es actualmente el de mejor rendimiento en el torneo colombiano y con su actuación ha sido fundamental para que el repunte de los rojos se esté notando en las primeras posiciones del presente campeonato. El regreso de Julián Biafara a las canchas colombianas ha sido con atajadas de todos los estilos y hasta desde los 12 pasos, convirtiendo el pórtico americano en un cerrojo con 270 minutos sin recibir gol. La parte defensiva acá ya está mejor, no he tomado goles gracias a ellos, a mis defensas, a los volantes, al esquema tático que se tiene. Igual no es una cosa que me preocupa y esperemos que de aquí para adelante los otros partidos sigan manteniendo el cerro. Desde su arco, una de las vallas menos vencidas del torneo con solo 11 goles, Biafara aporta los cimientos de las cuatro victorias seguidas del equipo y la comunión que hay con sus hinchas. América siempre se caracterizó por tener los mismos 3.000 hinchas en cada partido y este mes, por lo menos personalmente, estoy viendo mínimo 10.000 hinchas. El experimentado Julián Biafara tiene por ahora cerrado su arco y muy tranquilos a los escarlatas. ¡Gracias!